Informa la Secretaría de Salud que serán 10 asilos de ancianos ubicados en Tlaquepaque, los que recibirán la vacuna contra la COVID. La primera casa de descanso visitada por los servidores de la Nación, enfermeras y personal de la Sedena fue la Casa San José, ubicada en la colonia Valle de la Misericordia, en la ex Villa Alfarera. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, así habló a los ancianos de la Casa de Descanso. A nosotros es muy importante la vacunación de nuestros adultos mayores porque esta vacuna es una vacuna que fue hecha con muchísima tecnología y ciencia para poder acabar con esta pandemia que a todo el mundo nos tiene con muchos problemas. Sin embargo, es importante que esta es una vacuna segura, es una vacuna que afortunadamente en los adultos mayores no nos ha dado muchas complicaciones y nos da mucho gusto poder venir aquí a su casa a ponerles la vacuna a todos ustedes y tratar de avanzar en el combate que tenemos con esta enfermedad tan importante que hoy día nos aqueja a todos y nos tiene con cubrebocas todo el tiempo. Dentro del municipio de Tlaquepaque se visitarán 10 asilos durante dos días, en donde se aplicarán 220 dosis. El objetivo es acercar la vacunación a los adultos mayores de 60 años que no pueden ser trasladados a las unidades de salud a recibir el biológico. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.